Maloración por odio. Columna de Roberto Zavaray. A la ONU, OEA y CIDH, nadie les para bolas, no influyen, pues se están caracterizando por ser demasiado sesgados con su izquierdismo y por sus imprudentes mensajes que, además, muestran que están desorientados o abiertamente influidos por los odios petristas. Se pasaron de piña con su descarada intención de influir sobre la Corte en lo que de la elección del nuevo fiscal, una inaceptable intermisión en los asuntos internos del país y una presión que, por abiertamente improcedente, no puede sino resultar contraria a lo que persiguen con ella. Colombia espera y aspira a que los magistrados se mantengan en sus posiciones y si consideran que ninguna de las ternadas cumple con los requerimientos de conocimiento, honestidad e imparcialidad política y equilibrio jurídico, terminen rechazándola y pidiendo una nueva. Es que una terna parafiscal no puede estar integrada por fanáticos e ideologizados, sino por gente seria que, si bien pueden tener alguna tendencia política, su independencia no puede someterse a los caprichos de nadie, y menos a los odios. Y un proceso en manos de probos magistrados no puede acelerarse a los tiempos de terceros. Este es un gobierno manejado por los odios. Imponen y, a quien no los ovaciona, le aplican su mecánica. No discuten, no se resienten, tampoco detestan, sino que odian. Y sus odios son vehementes, incontrolables de odio. Parecen nuevamente manifestarse sin arrebato, pero con decisión. No se sabe bien por qué, pero Petro odia al Caribe, y en especial a Barranquilla. Haz un favor a alguien y no te lo perdonará jamás, reza un adaje popular. El favor sería que en Barranquilla y el Atlántico ganó su elección presidencial, cosa que sería entendible que no le perdonara el país, pero que Petro debería agradecer. Será por eso el odio, porque su elección evidenció su incapacidad. Unos dicen que por el fuera Petro, que es Pontianio, brotó por primera vez en el Metropolitano, pero no fueron barranquilleros los que gritaron, sino gente de todo el país que atiborraron el estadio, que los menos eran de Barranquilla y sus municipios cercanos. Y ni siquiera era la voz del Metropolitano a Barranquilla, fue la voz del pueblo. Otros dicen que el odio a Barranquilla es porque se quiso comparar con Alex Char y claro, quedó mal parado. Alex es el mejor calificado alcalde que ha tenido el país. Cambió a Barranquilla para reconocido bien de todos, mientras Petro cambia a Bogotá para mal y está cambiando al país para peor. Por lo que sea, ya bastante daño le ha hecho a Barranquilla y al Atlántico, negándole masivos y con notados eventos internacionales. Ahora quiere aplicarle el cobro de una valorización por el supuesto beneficio de obras mal diseñadas, peor construidas y aún sin terminar, como la carretera Cartagena-Barranquilla, donde no hay sino uno que otro desarrollo. Puro mucho monte y mucha pobreza y, sí, tiene potencial, pero aún inexplorado y costoso de ejecutar. Plantea además extender el cobro a la mal denominada circunvalar de la prosperidad, solo para incluir a Barranquilla en el área de recaudo. No importa, caigan paupérrimos municipios, pero ampliaron el área de recaudo hasta 5 kilómetros, para afectar a la mayor cantidad de barranquilleros. No se puede permitir semejante muestra de odio. Si de recobrar beneficios se tratara, en el interior del país hay suficientes obras suntuosas, con túneles, largos viaductos y especificaciones de gran vía, rodeadas de rentables plantaciones. Toda suerte de negocios y prósperos municipios en los que el recaudo se presenta más fácil y equitativo. Pero no, debe hacerse en el sitio donde perjudique a sus odiados. Congresistas, gremios y todas las fuerzas vivas deben unirse para bloquear semejante aprecio inspirado por el odio.